Hola amigos, por estos días es más fácil encontrar méritos en el currículum de Richard Swin que una buena noticia, pero es de destacar que entre el martes y el miércoles 16 regiones que en población significan algo así como un tercio del país casi no han reportado fallecidos por COVID-19. En Tumbes, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huacabelica, Tacna, Puno y Apurímac no hubo ningún deceso y en Huánuco, Moquegua, Ucayali, Loreto, Junín, San Martín, Pasco y Madre de Dios solo hubo un deceso. Claro que la mejor noticia es la de Loreto que de ser algo así como el Guayaquil peruano ha mejorado tanto que las cifras de contagiados, hospitalizados, pacientes graves en UCI han bajado notoriamente. Si esto es producto de la estrategia del gobierno, del efecto de rebaño, del esfuerzo de la población o del Espíritu Santo, es algo que todavía está por estudiarse, pero son cifras reales como una roca. Esperemos, eso sí, que se mantengan en el tiempo, así que vayamos cruzando dedos. Y si el anterior congreso era un caterpillar obstruccionista que terminó con la autocombustión del partido mayoritario, Fuerza Popular, este congreso es lo más parecido a un cardumen de pirañas legislando mañana, tarde y noche a favor de intereses privados, lobbies y mafias, como lo saben los dueños de las universidades Bamba, esas que fueron espectorados durante el proceso de reforma universitaria encabezada por SUNEDU, de esa reforma que sacó del juego a tanta pseudo universidad que estafaba a sus alumnos con títulos que tenían el mismo valor que un cromo de Navarrete. Bueno, pues estos señores están a punto de petardear esa reforma universitaria. Esta madrugada la comisión de educación que preside un señor llamado Luis Dioses Guzmán, circuló un predictamen para crear un organismo, el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, el CONAU, que esté por encima de SUNEDU y revise las decisiones que tomó este organismo. Un buen cristiano, esto es darle una manito a las universidades Bamba para que se certifiquen a la mala, nadie sabe a cambio de qué. Hay que estar muy atento a esas sesiones madrugadoras de las que suelen salir esperpentos tan terribles como este. Muchas gracias.